Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección, El Oriente, en 60 segundos. En el Carmen de Viboral, las autoridades dieron captura a ocho personas que estarían vinculadas con el grupo delincuencial Los Mesas. Los capturados son sindicados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos, tráfico de estupefacientes y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Cuando era transportado desde Bogotá y hacia el municipio de Carepa, en el Urabá antioqueño, fue incautado un material de intendencia de uso exclusivo de las fuerzas militares. La incautación se dio puntualmente a la altura del municipio del Santuario. El pasado martes 2 de julio se presentó un accidente de tránsito entre dos vehículos y dos motocicletas en el casco urbano del municipio de La Unión. En el hecho, una persona resultó lesionada. Después de que las autoridades reportaron el asesinato de una pareja en el municipio de San Vicente, la policía de Antioquia le informó a la séptima división del ejército que las primeras versiones apuntan a un soldado como el principal sospechoso. Las autoridades realizaron mediante dos operativos diferentes la incautación de 36 kilos de cocaína y 40 millones de pesos en el aeropuerto de Río Negro, José María Córdoba.